Muy buenas tardes y bienvenidos, les saludamos Lourdes Estefan y Jessica Carrillo con el cariño de siempre. Vamos a comenzar el programa con el robo masivo de una armería en el sur de California. Mire, los ladrones se llevaron decenas de armas de fuego, mire, así, en un santiamento. La policía está sospechando que este grupito está vinculado con otros robos de armas en el estado. Juan José Méndez nos tiene todos los detalles. Las cámaras de seguridad captaron el momento cuando esos hombres enmascarados y encapuchados entraron con martillos al estacionamiento y usaron un vehículo color plateado Kia para estrellarlo contra las puertas de cristal de la tienda de armas en el condado de Orange, en California. Las políticas de California hacen que los malhechores estén fuera de la cárcel por el costo que representan. Es absolutamente ridículo. Según la policía, en cuestión de minutos, los individuos ingresaron al establecimiento, rompieron los mostradores con martillos y se robaron unas 85 armas de fuego entre pistolas y rifles. El hecho se registró la madrugada del pasado sábado. El dueño del negocio familiar dice estar indignado. Él asegura que a los ladrones les tomó solo dos minutos en llevarse todo ese armamento. Esto es triste porque es mi tienda. Investigadores federales y locales creen que ocho sujetos utilizaron tres autos robados para cometer el crimen. Ahora buscan encontrarlos, ya que según investigadores podrían estar vinculados con otros robos en Camarillo, en el condado de Ventura, donde otra tienda de armas fue saqueada de manera similar. Cuando vemos armas en las manos de los criminales, nos preocupamos porque pensamos que lo vamos a usar en más robos. No es justo para los que trabajamos duro. María, encargada de este supermercado latino aledaño a la armería, nos comentó que también este negocio fue robado en dos ocasiones, sin que los sospechosos fueran arrestados. Yo creo que la policía tiene que ser más mano dura y haber más vigilancia, porque a veces los llamas y ellos darán horas cuando ya pasó todo. El propietario del negocio dice que son cientos de miles de dólares en pérdidas, tanto en el saqueo de las armas como en los daños estructurales. Ahora la policía de Orange espera la ayuda de testigos para poder dar con el paradero de los sospechosos. Regreso al estudio. Muchísimas gracias, Juan José. Y hace tan solo unos minutos, la Fiscalía informó que seis hombres han sido ya arrestados y acusados de llevar a cabo una ola de robos durante nueve meses a través de todo el sur de California, incluyendo el asalto a esa armería que les acabamos de presentar. Fíjense que en todos los casos las autoridades han dicho que los acusados usaron esos carros robados para ingresar a armerías y entonces ahí hurtaron más de 300 armas de fuego que luego vendieron en el mercado clandestino. Igual de aparatoso fue este otro accidente de un autobús en Cataluña, en España, que dejó a 22 personas hospitalizadas en estado de gravedad y tres en estado crítico. El vehículo, que transportaba cerca de 60 trabajadores de una fábrica textil, se volcó en la entrada del túnel y mire cómo quedó de forma vertical. Obviamente bloqueando todo el acceso vehicular. Las autoridades informaron que otras 22 personas resultaron heridas levemente y ellas fueron atendidas en ese mismo lugar. Fíjese que vamos con otra noticia y es que todos, todos se declararon culpable de estos cargos de corrupción al senador del Partido Demócrata Bob Menéndez. A él lo declararon culpable de todos estos cargos, 16 en total, y se encuentran entre ellos a aceptar sobornos con oro. Tener un efectivo y hasta un auto de lujo de tres empresarios de Nueva Jersey, además de actuar como agente extranjero para el gobierno egipcio. Se trata de un caso en el que también se encuentra implicada su esposa. Tras este veredicto, el senador podría pasar el resto de sus días tras las rejas. Se confirmó la muerte del urbanizador de Miami, Sergio Pino, en medio de actividad del FBI en su residencia. Pino, de 67 años, presuntamente se habría suicidado después de que agentes federales llegaron a su mansión a primera hora de hoy. Todo esto sucede en medio de una investigación relacionada con amenazas a su esposa de quien estaba separado. Todos sabemos sobre la importancia de usar protectores solares, especialmente ahora en verano, donde los días están muy soleados. Pues de hecho, un congresista de Nueva Jersey le está pidiendo al gobierno ponerse al nivel de otros países con medidas más rápidas y estrictas para así mantener nuestra piel sana y segura. El verano es sinónimo de piscina, playa y sol. Aunque es divertido disfrutar el calorcito al aire libre, no podemos olvidar que los rayos solares también pueden ser dañinos. Para intentar mantener la piel saludable, en especial la de los niños, muchos padres conocen la importancia del bloqueador solar. Pero el congresista de Nueva Jersey, Josh Guthamer, considera que no se está haciendo lo suficiente para la protección de la piel. El protector solar en las tiendas aquí y en el resto del país es más limitado y menos efectivo contra la exposición a los rayos ultravioleta que los protectores solares disponibles en Europa y Asia. En Estados Unidos, el protector solar es clasificado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, como una droga, lo que significa que su aprobación requiere de más escrutinio. En cambio, en Europa, el bloqueador solar es regulado como un cosmético. Como resultado, en comparación con los cosméticos, el proceso de aprobación de medicamentos lleva más y más años y cuesta a las empresas de ciencias biológicas millones más sacar un nuevo protector solar al mercado. Para cambiar esto, el congresista le está pidiendo a la FDA que agilice el proceso de revisión y aprobación, ya que la última vez que en Estados Unidos se aprobó protección ultravioleta fue en el 1999. Mientras tanto, los expertos médicos recomiendan asegurarse que el protector solar que compre tenga un factor de protección de 30 a 50, que diga Bore Spectrum o Amplio Espectro. Es importante que sea resistente al agua, además que contenga zinc o titanio, y recuerde reaplicarlo cada dos horas. Desafortunadamente, el protector solar se degrada con el tiempo y por eso lo debemos reaplicar cada dos horas si estás al aire libre o cerca de ventanas. Las investigaciones muestran que el uso regular y diario de un protector solar que tenga un FPS de 15 o mayor ayuda a reducir el riesgo de carcinoma celular escamoso hasta un 40% y el de melanoma hasta un 50%. Amigos, muy importante seguir estas recomendaciones porque muchas personas piensan que ponerse el protector solar solo una vez es suficiente, pero hay que mantener, aplicarlo constantemente o incluso, bueno, yo por ejemplo a Matías siempre le pongo el protector solar y arriba le pongo una de esas camisetas de manga larga para protegerlo doblemente. Exactamente, esas camisetas que tienen un material especial que de hecho bloquea los rayos ultravioletas, es importante ponérselo también. Y otra cosa interesante es que tenemos que leer lo que dicen estos bloqueadores solares porque muchos de ellos te dicen hay que aplicarlo cada dos horas o hay que aplicarlo después que se meten al mar o se meten a la piscina y es tan importante, señores, proteger nuestra piel porque nuestros hijos mañana los van a agradecer y nosotros también. Y que a nosotros nos encanta también broncearlos, eso que dice solamente aceite, no, aplíquense el protector y después póngase el aceite. De verdad que se los recomiendo y se van a broncear igual, amigas. Amigas, este tema les va a encantar porque el secreto de una larga vida requiere estar en un buen estado físico, con ejercicios y una dieta saludable, pero también se necesita de la exposición a la luz solar en determinadas horas. Claro, dicen que eso es vitamina D y cuando eso no es posible, muchos están recurriendo a la terapia de luz infrarroja. Gabriela Vélez nos cuenta de qué se trata y cuáles son estos beneficios. Al amanecer o cuando cae el sol son los momentos claves para energizarnos y obtener beneficios antioxidantes para nuestro cuerpo. Esto de acuerdo al especialista en nutrición Guillermo Navarrete. Pero son esos dos momentos del día donde predomina el rojo. Tú tienes que estar ahí fuera y eso es lo que hace que tu reloj biológico esté ajustado y eso es lo que hace que ese día, el siguiente y el siguiente, tu cuerpo libere las hormonas y las sustancias correctas a cada hora del día y eso es lo que da salud y eso es lo que da longevidad. Sin embargo, con la vida agitada que llevamos y la falta de tiempo, muchos están recurriendo a la terapia de la luz roja para fortalecer el sistema inmunológico y eliminar toxinas de nuestro cuerpo. La luz roja tiene muchísimos beneficios dermatológicos para empezar. Pacientes que tienen eczema, psoriasis, diferentes diagnósticos dermatológicos lo pueden usar y puede ayudar a estimular la piel. Muchos de estas enfermedades están relacionadas a la inmunidad. Si usamos terapia de luz, estamos aumentando la inmunidad. Esos rayos infrarrojos emiten calor y estimulan los tejidos superficiales del cuerpo. La luz roja te da los beneficios que te da la luz natural, pero sin los rayos X que pueden dañar la piel. Me siento como ese sudor y ese detox me encanta. Uno se siente como después, uno duerme mejor, uno lo siente en la piel, también te sientes como más liviana. Usamos básicamente un cuarto cerrado donde está recibiendo la luz de frente y también de espalda. Por menos ropa que tenga puesta, mejor porque va a estimular todo el cuerpo a recibir la luz. Con estas sesiones también se ayuda a suplir la deficiencia de vitamina D, fundamental para la absorción del calcio. Uno se nota la diferencia en el momento, pero es después cuando uno se duerme y dice, wow, me siento tan como en un estado de equilibrio. Rayos infrarrojos que además asegura estimula la producción del colágeno para mantenerse feliz y jovial. Gabriela Vélez, Telemundo. Muchas gracias, Gaby. Bueno, y las sesiones para la exposición de luz infrarroja, según el tratamiento, pueden durar de 10, 20 y hasta 30 minutos. Pero recuerden que siempre es muy importante consultar con su médico antes de someterse a esta o a cualquier terapia. Gracias. 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 Gracias.